¡Abuelo! 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 Son gente de paz pero están preocupados por la unidad creen que la materia no se puede dividir para explicarlo están aquí que España Dios la quiso así ha llegado Piolí al puerto de Barcelona cargado de amor para el prójimo repartir te querrán convencer golpeando a tu abuela en la sien que su violencia es por tu bien déjenme actuar pide amablemente me voy a cargar las escuelas nuestros hijos no podrán ir el lunes a estudiar es nuestra forma de educar nunca Puñito se multiplica aplica aplica ¡Bufa! ha llegado piolín al puerto de Barcelona cargado de amor para el prójimo repartir te quedan convencer golpeando a tu abuela en la sien que su violencia es por tu bien no se marcha piolín se queda en Barcelona su hospitalidad le han cantado y quiere más le cantan serenadas en la puerta de su hotel la gente le ama porque nadie calienta como él como él ay a por ellos a por ellos a oe 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 Gracias por ver el video